Este año el taller lo hemos titulado taller de mosaico a dos manos porque vamos a tratar de llevar el mosaico a un espacio más artístico. La idea es que con la excusa de hacer reproducciones de pinturas, ilustraciones, fileteados y fotografías aprender las técnicas de mosaico. Y se llama a dos manos porque justamente el alumno va a buscar un autor de una pintura, de una ilustración y lo va a llevar al lenguaje de mosaico. Vamos a hacer ese juego en donde el mosaiquista va a actuar y va a interactuar con otro artista. Relacionado con esto y por lo que uno ve en los últimos años en la ciudad, ¿ha tenido auge o mayor difusión este tipo de actividad? Sí, el mosaico en Río Cuarto ha provocado una explosión, una cantidad de talleres. Hay muchísimos talleres, muchas mosaiquistas y también tiene que ver con que el mosaico es una actividad muy amplia que tiene muchas aristas en las cuales con el tiempo en Río Cuarto se va mostrando ese tipo de amplitud que tiene. Hasta ahora hay varias líneas de mosaico que no se han tocado y bueno, el objetivo este año en la universidad es tratar de mostrar el mosaico más tradicional, más antiguo, algunas cosas que todavía no se han desarrollado.